Estamos llegando casi al final y ahora vamos a ver unos micros a donde te vamos a explicar de manera algo cómica y desestructurada de qué se trata la escritura académica. Un tipo de escritura que es requerida en el ámbito universitario, así que si estás muy pronto a ingresar a la universidad o si incluso ya has ingresado a una carrera universitaria, quédate y escucha este micro de la Red Nacional Audiovisual, esta vez de la mano del programa Nexus de la Universidad Nacional de José C. Paz. Como estudiante habrás aprendido a hacer resúmenes, relatar, citar, argumentar y hasta incluso usar tus propias palabras para explicar lo que un autor quiere decir. Pero hay más que eso. Se debe aprender a escribir. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Yo no aprendí a escribir en primer grado? ¿Acaso mi vida fue una mentira? No. No estoy hablando de la escritura literaria. Estoy hablando de la escritura académica. Un tipo de texto que necesita sus propias reglas. Vamos a empezar. Cuando hablamos de escritura académica nos estamos refiriendo a la redacción de monografías, artículos de investigación, reseñas, ponencias, artículos de divulgación, ensayos o disertaciones. Todos ellos formatos que requieren un uso particular de la palabra. Lo que quiero decir es que deben evitarse ambigüedades y generalizaciones. Por ejemplo, si estoy hablando de un edificio, no puedo decir un edificio alto. Debo decir un edificio de 10 pisos. Hay que ser concisos. Economizar palabras. Como quien dice cortito y al pie. No debemos repetir vocablos, muletillas, esas palabras o expresiones comodines que encajan en cualquier parte. Por ejemplo, ya que, debido a, en ese sentido, como que, si uso demasiado, esas expresiones no forman parte del texto académico. También tenemos que elegir los verbos que más se adecúen a lo que queremos decir. Por ejemplo, si yo vengo diciendo que el autor dijo esto, dijo, dijo lo otro, dijo, dijo, dijo y utilicé muchas veces el verbo decir, puedo reemplazarlo por otros. Por ejemplo, afirmó, resaltó y sostuvo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo empiezo a escribir un texto académico? Vamos desde el inicio. Los comienzos no deben ser demasiado largos, lentos, sin fuerza. Todo lo contrario. Debo llamar la atención del lector desde el comienzo. Con una idea que impacte. Miren. Podemos empezar con... Una anécdota o historia. Una afirmación sorprendente. Planteando una pregunta. Con un ejemplo. Una metáfora o comparación. O con una descripción. Ojo, que sea un texto académico y que tratemos ciertos asuntos un poco más complejos o fuera de lo cotidiano, no significa que sea inentendible. Nuestro objetivo es comunicar y que el lector capte el sentido del texto. Para esto hay muchos recursos. Lo fundamental es escribir con claridad. Podemos usar frases cortas, lenguaje concreto, ilustrar con ejemplos, recurrir a estructuras que favorezcan la anticipación como... Títulos enunciativos, entretítulos, resúmenes de información y recuadros explicativos. Otra de las características del texto académico es el uso de fuentes. ¿De dónde viene el material que yo usé? Citas, paráfrasis, resúmenes... Vamos a ampliar estas definiciones. La cita incorpora, de manera literal, un fragmento de una fuente. Corresponde a un trabajo de incrustación que dialoga y amplifica el sentido del texto. Todas deben estar documentadas para que el lector tenga acceso a la fuente. La paráfrasis es una forma de cita indirecta. Reproduce en esencia un fragmento de la información presentada por la fuente, pero en el lenguaje del redactor. El resumen es una actividad de síntesis en el que se ponen de relieve algunos aspectos. Hay cuestiones de forma que también se deben tener en cuenta. A la hora de escribir un texto académico, se debe hacer en tercera persona, se debe imprimir en hoja A4 con texto justificado. La tipografía suele ser Times New Roman o Arial 12. Los títulos pueden ser un poco más grandes en 14 o 16, a menos que se indique lo contrario. El espacio entre párrafos debe ser doble y las páginas deben estar numeradas. Para cerrar, les dejo una guía canchera que les va a ayudar a organizar mejor el trabajo. Este fue el capítulo de escritura académica. Este año se cumplen 70 años de una de las conquistas que ha permitido que las clases populares puedan acceder a la educación pública y gratuita. A 70 años, aquí en la UNCE y en todo el país, seguimos reflexionando sobre esto con estos micros del Consejo Interuniversitario Nacional. La gratuidad de la Universidad Pública Argentina creo que es una condición necesaria, fundamental, para que podamos tener un sistema universitario democratizado en su acceso. Creo que no es una condición suficiente, pero es fundamental para que podamos garantizar igualdad de oportunidades, sobre todo en un país con altas diversidades y altas heterogeneidades y desigualdades estructurales, sociales, culturales, económicas. Mi familia era una familia de trabajadores y gracias a esa universidad gratuita estudié en Medio Blanca, fruto de esa universidad me exilé y pude continuar y después pude llegar a ser profesor, decano e investigador del Conicente. Creo que la universidad pública gratuita y democrática es central para un país que quiera luchar por los derechos, quiera emanciparse, quiera liberarse. La universidad pública me dio la posibilidad de formarme, de desarrollarme, de encarar mi proyecto de vida con libertad. Soy hijo de una universidad pública del Conurbano Bonarense, estudié en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y gracias a la universidad pude crecer. Además encontré en ella la posibilidad de participar en los órganos de co-gobierno, de involucrarme en la discusión política, institucional. La realidad de contar con una educación superior pública y gratuita le da la posibilidad a miles de jóvenes de tener la oportunidad y la posibilidad de formarse, de acceder al conocimiento. Sin lugar a dudas la universidad pública y gratuita es la herramienta de transformación más importante, más potente que tenemos para construir esa Argentina con la que todos soñamos. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Hemos llegado al final de este portal. Vamos a agradecer como siempre a ustedes que están del otro lado de la pantalla. Los vamos a invitar a que nos sigan por las redes sociales. Estamos en YouTube, en nuestra página web y también en Instagram con toda la actualidad universitaria, contenidos de entretenimiento y también informativos. Nos vamos a despedir y nos vemos el próximo sábado con mucho más Portalunce.